Un promedio de 30 familias del andador Kikapu de la colonia Fubiste 1 se quejan por la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad, quienes desde hace 5 días no tienen luz, lo que les ha causado pérdidas de alimentos y sufrir los fuertes calores. A decir por algunos de los afectados, fue el sábado 6 de abril que en la noche la caja central del poste de luz explotó, lo que provocó la caída de cables de alta tensión quedándose luego de eso sin energía y desde entonces la CFE no ha acudido a su llamado e incluso los operadores les contestan de manera grosera y les cuelgan. Hubo una falla en el poste de luz, se quemó la caja donde se conectan todos los vecinos y desde ese día nos quedamos sin luz, no hay servicio. ¿Pero hubo afectaciones en aparatos? No lo sabemos porque los aparatos estaban conectados y al suspenderse el servicio no se pueden checar porque no tenemos dónde. Entonces ahorita lo que nosotros estamos pidiendo es que Comisión haga su trabajo porque nosotros hemos estado reportando pero esos reportes no han surtido efecto. Por su parte la colona Mari Carmen expresó lo molesto que es la situación para las familias que tienen bebés y niños, ya que sufren el calor así como la descomposición de sus alimentos. Hasta el día de hoy no hemos visto ni una sola vez que se presente Comisión a revisar si tiene compostura o no. Nada. Sí, hablamos, nos cuelgan, a mí me dijeron que en 15 días porque aproximadamente, que porque el aparato que necesitan no lo tienen en existencia. A mi hermana habla, le cuelgan. Entonces, tengo niños, hay gente enferma, la comida se echa a perder. Mi hija tiene que estar tomando leche, ¿sí? Le compro un litro de leche pero aquí para la tarde ya se echó a perder. Y más cuantos calores. Así es. No sabemos si nuestros aparatos eléctricos se echaron a perder. Ya son muchos días y hay personas de tercera edad, hay personas enfermas, ¿sí? Y eso no toma en cuenta Comisión, ¿sí? Por último, contaron que el día del incidente la caja afectada explotó y se incendió, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil, quien llegó tiempo después ya cuando había pasado el peligro y quienes además no pudieron auxiliarlos debido a que no era una situación que les correspondía. Con imágenes de Felipe Guzmán, informó para el corporativo Imagen del Golfo, Miralda Cadena. ¡Gracias!